Entre el movimiento independentista del 18 de noviembre de 1820 y la firma del acta el 17 de febrero de 1822 debieron transcurrir 456 días. En este tiempo se registra un cambio radical de la posición realista de la élite local y quienes sostentaban el poder frente a hechos ya consumados. La élite lojana debió cambiar y pensó que era la oportunidad de autonomizarse de Cuenca. En realidad a la élite de Loja no le importaba mucho el tema de la independencia, ellos eran realistas, es decir, poco tiempo atrás en los acontecimientos del 18 de noviembre de 1820 habían estado a favor del rey, la mayoría de ellos. Es decir, los suscriptores del acta de independencia, en la que no constaba nadie del pueblo llano, tenían sus propios intereses, sin desconocer unos pocos genuinos independentistas. Me parece que de las 91 firmas que uno puede mirar en el acta, siquiera unas 10 podrían haber sido de personas que genuinamente querían la independencia. Ahora, nótese que en ese momento por pueblo se consideraba que eran el cuerpo edilicio, las religiones y la nobleza. Fundamentalmente, obtener autonomía del departamento de la SUAY. Aquello no se concretó hasta el movimiento federalista. Con la llegada de Bolívar en octubre de 1822, la élite logró negociar la posibilidad, le plantearon a Bolívar la necesidad de la autonomía de Cuenca. En todo caso, dice el historiador galo Ramón Balareso, es un hecho que no se puede aislar de otros acontecimientos históricos. En 1820 no se suscribió nada, más allá del relato histórico que todos conocemos, ¿no? Sí, no se suscribió, se suspendió la... iban a suscribir un acta, ¿no es cierto? Claro, estaban en absoluta minoría los independentistas. Argumenta el investigador que no resultaría coherente el siquiera pensar en cambiar la fecha de celebración de independencia por lo ya expresado. La intelectualidad lojana no escogió esa fecha para celebrar el gesto, más bien escogió la de noviembre de 1820. Y a mí me parece que ese sí fue un gesto libertario porque en ese momento las pocas personas que se la jugaron corrían muchos riesgos. Es decir, en ese momento levantarse implicaba que luego podía ser encarcelado, podía ser fusilado, podía ser desterrado. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramello.